Buenas, en este vídeo continuamos con la serie de vídeos sobre animación y concretamente con la animación de esqueleto. Partimos del fichero Tortugo07.blend donde creamos una animación de Shape Keys. Ahora vamos a crear un read para el personaje. Para que la animación con Shape Keys que tenemos ya no nos interfiera con el proceso, vamos a quitarla del personaje aunque la conservaremos en el fichero Blender. Voy al escritorio de animación. Sitúo el instante de tiempo en uno donde no hay deformación para que al quitar la animación se quede el personaje en la posición de reposo. Me voy a la ventana Dove Sheet en modo Shape Key Editor. Me voy a la cabecera donde aparece la acción Reacción. Pulso el botón F de Fake User Usuario Ficticio. Como pasa con los materiales y otros bloques de datos en Blender, al salvar el fichero la aplicación hace limpieza eliminando los bloques no usados. Con el usuario ficticio me aseguro de que no borra Reacción. Ahora ya puedo eliminar esta animación pulsando el aspa. Vuelvo al escritorio por defecto. Por si acaso, en los datos de la malla, selecciono la malla base en la Shape Keys, Basis, para que los cambios le afecten a ella. Voy a mi carpeta de trabajo donde he copiado las imágenes que utilizamos de fondo para el diseño. Vuelvo a Blender. Si pongo la vista 3D en proyección ortogonal frontal, se me pone de fondo la imagen aunque no veo mucho por estar en modo texturado. Pongo representación en alambre Z y pulso A para que no haya nada seleccionado. Veo en la imagen de fondo unas aspas de color celeste que indican los lugares donde tenía pensado poner mis articulaciones. Las raíces de los huesos para hacer rotar la cabeza, el caparazón, los brazos, las patas y los ojos. Me voy a la vista derecha, 3D el teclado numérico, donde veo que también tenía prevista una articulación para la mandíbula aquí. Pero, como he hecho formas clave para una boca, no hará falta. Abro el panel lateral N y oculto ambas imágenes de fondo pulsando los ojos en la sección de Background Images. Voy a crear el esqueleto para el personaje. El personaje es un solo objeto. En el caso anterior de la puerta teníamos objetos diferentes para cada hueso. Lo que haremos ahora es emparentar cada hueso con un grupo de vértice de la malla. Esto es muy fácil por tener este personaje sus partes desconectadas. Me voy a la vista front y la coloco para ver bien el personaje. Situo el cursor en el origen. Mayúsculas más S, cursor to center. Como el personaje es simétrico, vamos a crear los huesos centrales primero y luego los huesos de un lado de los que haremos una especie de mirror en la siguiente parte del vídeo. En el panel lateral desplazo un poco hacia arriba en Z el cursor, en la sección 3D Cursor, para situarlo aproximadamente a la altura del comienzo de las patas. Cambio a modo sólido, Z. Creo un esqueleto con mayúsculas más A, armadura, single bone, hueso único. Inmediatamente me voy a la pestaña de datos de la armadura y en el panel display pulso X-Ray rayos X para que se vea a través del personaje. En la pestaña objeto o aquí en el panel lateral de propiedades, pongo por nombre al objeto armadura, esqueleto, tortugo. Entro en modo edición para comenzar a crear los otros huesos. Voy a tener tres huesos centrales, caparazón, cabeza y un hueso maestro para mover todo el personaje. Selecciono la punta del hueso creado y la arrastro hasta la parte superior de la cabeza, tirando del eje Z del guizmo. Selecciono ahora el hueso pulsando en su cuerpo y pulso la tecla W para mostrar el menú de especiales. Elijo la opción Subdivide. Necesito otro corte. Pulso F6 para ver las opciones de esta última herramienta e incremento el número de cortes a dos. Ahora voy a ajustar estos tres huesos. Selecciono con el botón derecho del ratón la unión entre los dos huesos de arriba. Cambio a representación de alambre o wireframe Z y la arrastro tirando del eje Z del guizmo hasta colocarla más o menos por donde va el borde inferior de la cabeza. La otra unión la selecciono y desplazo también en vertical, tirando del eje beta del guizmo, hasta el centro aproximado del caparazón. Por ser huesos conectados, al arrastrar el extremo del de abajo se mueve la raíz del de arriba. Son el mismo punto. Importante. Puesto que los huesos giran por su raíz, el hueso padre de estos tres es el que está más abajo. Vuelvo a modo sólido. No he mirado la vista lateral para ver si quedan bien en el eje Y. Tres del teclado numérico. Parece que están bien colocados. Voy a darles nombres. Selecciono el de arriba. En la pestaña de datos del hueso o aquí en el panel lateral le pongo por nombre Cabeza. Al segundo lo selecciono y le pongo por nombre Caparazón. Al tercero lo selecciono. Este va a ser el hueso maestro que mueva y rote y escale el personaje completo. Le llamo Tortugo. Vuelvo a la vista frontal para crear los huesos de un lado, uno del teclado numérico. Sitúo el cursor 3D donde va a rotar el brazo izquierdo del personaje. A la derecha desde mi punto de vista. Aquí, aproximadamente, donde se inserta el brazo, pincho con el botón izquierdo del ratón. Miro la vista derecha para ver que queda bien situado y si no, pongo la I del cursor 3D a cero. Vuelvo a la vista frontal y con mayúsculas más A se crea un hueso vertical, con su raíz en ese punto. La punta queda seleccionada. Pulso G y arrastro el ratón mientras tengo pulsada la tecla Control para que se mueva a saltos. La coloco a la misma altura que la raíz con el tamaño aproximado del brazo, intro, o botón izquierdo para confirmar. Selecciono el cuerpo del hueso. En la pestaña de propiedades veo arriba que su cabeza y su cola están en la misma Z. Pongo el ángulo Roll a cero. Le pongo por nombre Brazo.L mayúscula. Blender usa las letras L mayúscula de left izquierda y R mayúscula de right derecha para identificar el lado de los huesos y poder ayudar al animador a crear poses simétricas y otras cosas. Sitúo el cursor 3D ahora aproximadamente donde va a rotar la pata izquierda. Voy a la vista derecha 3 para ver su coordenada I y si no está bien la pongo a cero para ajustarla. Vuelvo a la vista frontal, mayúsculas más A, crea el hueso con su punta seleccionada, que muevo en Z tirando del eje del guizmo hasta el extremo de la pata. Selecciono el hueso y veo en la pestaña lateral que está completamente vertical. La X y la Y son las mismas. Pongo su Roll a cero si no lo está ya. Le cambio el nombre por pata.L mayúscula. Para crear el hueso del ojo izquierdo queremos que el cursor 3D quede justo en su centro, para que la raíz haga rotar correctamente la esfera. Voy a seleccionar el ojo completo en modo edición y el centro de la selección será el centro de la esfera donde pondré el cursor 3D. Salgo de modo edición para el esqueleto. Selecciono la malla del tortugo y entro en modo edición. Pulso A para que no haya nada seleccionado. Con el cursor del ratón, sobre el ojo pulso L para que se seleccione todo. Mayúsculas más S, cursor to selecte, hace que tenga ahora el cursor 3D en el centro del ojo izquierdo. Salgo de modo edición. Selecciono el esqueleto. Entro en modo edición y pulso mayúsculas más A. Se crea el hueso en vertical con su cabeza o raíz en el punto deseado. Me voy a la vista derecha, 3, y como tiene la punta seleccionada, pulso G para moverla y mientras arrastro el ratón, mantengo pulsada la tecla Control. Quiero situar la punta justo delante hacia donde apunta la mirada. Selecciono ahora el cuerpo del hueso y veo arriba, en la pestaña lateral de propiedades, que ambos extremos tienen la misma Z. Roll debe estar a cero, si no lo pongo yo a cero. Pongo por nombre a este hueso, ojo.l mayúscula. Vamos ahora a crear las relaciones padre-hijo entre los huesos. Como los ojos se mueven con la cabeza, aprovecho que tengo seleccionado el hueso del ojo izquierdo y añado a la selección el hueso de la cabeza, mayúsculas más botón derecho del ratón sobre su cuerpo. Y pulso Control más P eligiendo la opción Keep Offset, mantener desplazamiento. Aparece la línea discontinua que muestra la dependencia. Vuelvo a la vista frontal 1. La relación entre la cabeza y el cuerpo ya está creada por estar conectados los huesos. Ahora selecciono el brazo izquierdo, botón derecho en su cuerpo y añado a la selección la pata izquierda. Finalmente, añado el que va a ser el padre de los dos, el hueso del caparazón. Pulso Control-P y elijo Keep Offset y ahora tengo ya creado el esqueleto básico, a falta del lado derecho. Salvo File Safe Us como Tortugo08.blend y continúo en la siguiente parte del vídeo. Gracias.